Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal. La verdad que llevo un par de semanas desaparecido de YouTube, he estado tomándome unas mini vacaciones, tranquilito, sin estrés, sin necesidad de subir ningún tipo de vídeo, pero ya me tenéis de vuelta y a partir de ahora os comenzaré a actualizar de nuevo el mercado. Hoy hablaremos sobre Bitcoin y la subida que hemos tenido en estos momentos, sobre todo estas últimas semanas y el momento actual, ya que nos encontramos en 30.000 dólares. Os recuerdo que tenéis en la descripción el link de la comunidad privada de Telegram donde os paso todas las operaciones de criptos en Spot y futuros operaciones con el SP500, con ahora mismo con acciones, también estoy operando muchísimo las acciones, con el oro, el euro y la libra, además de hacer directos en Telegram. Tenéis toda la info en la descripción y comenzamos con el vídeo. Estáis viendo en estos momentos Bitcoin en 30.180 dólares, pero antes de comenzar con este vídeo lo que quería principalmente era hablar sobre los datos que tenemos mañana. Recordad, muy importante, que mañana es día de IPC, día de inflación en Estados Unidos. Por lo tanto, es una noticia que ya sabéis que afectará muchísimo al mercado y también afecta, aunque no directamente, también afecta a las criptomonedas. Y durante el día de mañana, día miércoles 12 de abril de 2023, tendremos mucha volatilidad con el mercado. Si tengo tiempo, os haré un vídeo rápido explicando más o menos lo que me gustaría ver durante la sesión de mañana con Bitcoin. Y esto, bueno, pues simplemente aquí veréis las noticias más importantes y justo mañana tenemos las noticias. IPC generalmente suelen ser noticias que salen por la tarde. Generalmente, vamos a ver que las tengo por aquí. Perdón, mañana salen los datos IPC a las 2 y media hora española. Y justo si nos vamos a ver el precio de Bitcoin, en estos momentos cotiza en 30.150. Si nos vamos a una temporalidad diaria, lo que estáis viendo es un movimiento bastante bonito en Bitcoin. Un movimiento que a la vez suele ser bastante difícil de operar. Lo que estáis viendo, sobre todo en todo este rango, es básicamente un rango. Por lo tanto, la gente generalmente se acostumbra muy rápido a los rangos. De hecho, os voy a hacer una pequeña demostración. Y los rangos se operan de una forma muy sencilla. Una vez establecemos los niveles, tanto de soportes como resistencias, tenemos básicamente una parte y otra parte. Una parte que actúa como soporte y una parte que actúa como resistencia. De forma simple, no nos vamos a complicar con los conceptos, ni mucho menos. Y lo que tenemos, básicamente, es que por la parte alta del rango entramos en short y por la parte baja del rango entramos en long. El problema de los rangos es que una vez se rompen, pues obviamente te va a tocar el stop loss de la operación. Muchísima gente habrá dejado órdenes pendientes en short sobre el nivel 28.800 y es una zona con la cual debes tener un poquito de cuidado. No estoy diciendo ni que sea una mala operación, ni nada por el estilo, pero debes saber que tarde o temprano los rangos se rompen. Y cuando se rompen, lo que te rompen a ti es otra cosa que ahora mismo no puedo decir en directo. Así que ya sabéis, todos aquellos que vais apalancados hasta el culo con Bitcoin, pues tenéis que priorizar un poquito este tipo de operaciones y sobre todo si vais a entrar que sea con buenas confirmaciones, cambios de estructura, en gráficos más pequeños, bla bla bla, un poco lo de siempre. Y dicho esto, si nos vamos a una temporalidad diaria, lo que tenemos con Bitcoin, pues básicamente ahora mismo son los 30.000 dólares que nos van a actuar como resistencia. Eso en teoría, ya veremos si realmente luego es una resistencia o qué pasa ahí en este caso. Vamos a quitar todos estos dibujos y tenemos una zona, en este caso, de acumulación, en la cual vemos una acumulación entre 26.600 y 28.900 aproximadamente. De hecho, una vez tenemos toda esta subida, Bitcoin tiene de repente muy poco volumen. Hemos tenido un par de semanas en el cual desde más o menos el 21 de marzo aproximadamente, desde este punto en el cual subimos hasta los 26.600, en el cual Bitcoin dejó de tener tanto volumen. Por lo tanto, y a partir de ese momento, básicamente, pues hemos estado en una fase de acumulación. Ahora mismo lo que está haciendo Bitcoin es distribuir toda esta acumulación por encima del rango. De hecho, si nos venimos a estudiar un poquito el precio antes, antes de romper a la baja cuando... Bueno, esto fue en verano del año pasado, en 2022, ¿vale? Vamos a estudiar un poquito el precio antes. Tenemos una parte alta y una parte baja, que en este caso son los 28.000 dólares que nos actúan como soporte y los 32.000 dólares que nos actúan como resistencia. Por tanto, sabemos que ahora mismo, en el corto plazo, si Bitcoin se acerca a los 32.000 dólares, deberíamos ver un rechazo sobre esa zona. De hecho, si ampliamos un poquito más y nos vamos a un gráfico más pequeño, ya para el que quiera operar un poquito más cada día, ¿no? Al que le guste un poco más el mandangón, si nos venimos de nuevo, lo que estáis comprobando es que prácticamente todas las veces, prácticamente todas las veces, no todas, ¿vale? Digamos, el 90%. De las veces que Bitcoin ha estado sobre los 30.500 dólares, ha rechazado ese nivel. De hecho, justo podéis ver un rechazo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 rechazos. Por lo tanto, sabemos que el nivel 30.500 es una resistencia bastante importante y será la primera con la que trabajaremos durante estos próximos días. Por ahora, obviamente, no puedo operar Bitcoin, necesito que el precio se desarrolle un poco más, no voy a acumular ni mucho menos ahora mismo un short porque no me interesa, sobre todo con los datos de mañana. Si, por ejemplo, no tuviésemos noticias muy importantes estos próximos días, sí que no me importaría tener un short apalancado por 3, por 4 y dejarlo al menos un par de semanillas. Pero como tenemos noticias muy importantes, me interesa, en primer lugar, el nivel 30.500, que sería justo este de aquí, que lo vamos a dibujar, 30.500 más o menos por aquí, y si 30.500 se superan, tenemos una próxima resistencia sobre el nivel de los 32.000 dólares, que es así que es verdad, que es una zona en la cual me interesaría bastante abrir una posición en corto. Por tanto, durante estos próximos días necesitamos, al menos hoy y mañana, dejar el precio un poco tranquilo. Dejad que Bitcoin se asiente, dejad que empiece a mostrar un poco la acción del precio y a partir de ahí nosotros podremos empezar a operar. Si nos vamos a un gráfico un poco más pequeño, un gráfico de 15 minutos por ahora, se sigue respetando el nivel de los 30.000. Hemos tenido un pequeño fakeout justo en este punto, pero seguimos alcistas. En este momento no rompemos estructura alcista en ningún momento, por lo tanto, debéis tener un poquito de cuidado con los shorts. Yo personalmente abriría short por debajo de los 30.000 con confirmación. Si alguien quiere hoy y mañana entrar short, sería más o menos una operación de este estilo. Si en este caso lo que queréis es esperar un poquito más, 30.500 o bien 32.000 será una zona interesante. Y dicho esto, también os quería comentar una cosilla muy importante con el tema de las altcoins. Que de hecho, esto lo hablaremos en un próximo vídeo, porque me interesa también bastante hablaros un poco de la situación actual de las altcoins. Porque bajo mi punto de vista, cuanto más suba Bitcoin, peor para las altcoins. Os expliqué en varios vídeos cuál más o menos era mi idea con las altcoins durante estos próximos meses para hacer mis compras en spot. No he comprado absolutamente nada. De hecho, las altcoins no están subiendo con la subida de Bitcoin. Obviamente veréis subidas de un 5, un 10, un 15% inclusive, pero yo os hablo de subidas fuertes. Pues recordad que Bitcoin lleva subiendo desde los 20.000 hasta los 30.000, lleva una subida de 10.000 dólares. Estamos viendo Matic en 1,12, a Polkadot en 6,4. Solana sí que es verdad que es la que más ha subido, que de hecho hoy ha subido un 11%. Tenemos a Ethereum en 1.900, que por ahora no consigue romper los 2.000. Rose está en 0,062. Es decir, más o menos a lo que quiero llegar es que simplemente veáis que en estos momentos las altcoins siguen un poco estancadas y debéis tener un poquito más de cuidado. Necesitamos que la dominancia de Bitcoin baje, que Bitcoin tenga una pequeña corrección y a partir de esos momentos ya comenzaremos a comprar algunas criptos que nos interesen. Así que chicos, si os ha gustado este vídeo, dejadle un pedazo de like. Tengo que subiros hoy también otro vídeo sobre, bueno, pues un poco la situación de Polkadot y Rose. En estos momentos para hacer unas compritas en Spot y os explicaré un poco las gráficas. Así que ya sabéis, dejad un buen like y nos vemos a la próxima.